¡Sí, señor! ¡Rumbo al comunismo! ¡Sí, señor! Luego de que arrancara la tercera marcha en apoyo de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el contingente partió de las inmediaciones de la Residencia Oficial de los Pinos, hacia el Zócalo Capitalino. El contingente, en su mayoría confirmado por estudiantes, circuló sobre el paseo de la reforma. En la columna de la Independencia, el contingente principal fue apoyado por otro grupo que se unió a la comitiva. Sin embargo, no se han reportado incidentes. Tampoco se percibió la presencia de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Instituto Federal, pues se encuentran en calles aledañas. ¡Que el fin de gobierno se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Que el fin de gobierno se tiene que morir! Con información de David Rodríguez e imágenes de Leo Casas, Cuadratín, México.